Martes loco de concusiones, asunciones y muchas, muchas noticias. Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dania Bustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. El caso Nene continúa, pero ya no por tráfico de influencia, sino por concusión. Y Abad habla al respecto. Y si de Nene seguimos hablando, el hijo de Joe Biden es declarado culpable por compra y posesión de arma de fuego y consumo de drogas. El Dani y su fanatismo con las becas. El presidente anunció la entrega de 13.000 becas en el nuevo programa Becas Futuro Femenino, pero sin hablar de la deuda con el Cenecito. Seguimos hablando del caso Nene. La fiscalía decidió cambiar de rumbo y ahora vinculará a la vice Abad por el delito de concusión. Porque sí, es muy chévere poder cambiar delitos sin manejar la justicia para obligar a tu segunda al mando a renunciar apenas sea un estorbo para ti. Al principio, el caso Nene se centraba en una presunta oferta para realizar tráfico de influencias en la vicepresidencia. Que si nos ponemos un poco nerds, el tráfico de influencias es cuando una persona acepta o pide dinero a un tercero con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para así obtener un beneficio. Bueno, la fiscalía dice que Lavero ya no hizo eso y ahora será por concusión, que es cuando un funcionario en uso de su cargo exige o hace pagar a una persona una contribución. Que si se parecen, pues sí. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que por concusión se puede llevar un juicio político contra el funcionario. Ajá. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero bueno, Lavero no se quedó callada y salió a desmentir su vinculación con el proceso penal, argumentando que hasta ayer no había sido notificado. No estoy vinculada a nada, ni mi hijo sentenciado a nada. Es decir, sobre nada es lo que están haciendo ellos. También añadió que no hay manera de implicarla ya que no existen las pruebas necesarias y sostiene su creencia de que todo esto ocurre con el objetivo de sacarla de la vicepresidencia. Ya. Con flot. Con flot. Asesinos. Todos se pusieron de acuerdo para matarte el juro. Pero ahora vamos a hablar de un nene del primer mundo. Y es que Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos, fue condenado por tres cargos federales relacionados con armas. Aunque en Estados Unidos tener armas es como llevar un rosario, no obstante, es la primera vez que un miembro de la familia presidencial enfrenta tal situación durante el mandato de su padre. El jurado, tras deliberar durante tres largas horas, emitió veredicto de culpabilidad en los tres cargos. Los dos primeros cargos fueron por compra y posesión de un revólver que Hunter Biden compró en octubre del 2018 en una armería de Delaware. Y el tercer cargo fue por mentir sobre su consumo de drogas durante la compra del arma. Biden podría enfrentarse a hasta 25 años de prisión y una multa de hasta 750 mil dólares en la sentencia. Pero ya sabemos cómo funciona esto, así que es probable que la sentencia sea mucho menor. Pero ¿saben qué? Regresemos a nuestro lindo Ecuador. Y es que el Dani anunció esta mañana el lanzamiento del programa Becas para el Futuro Femenino, que busca beneficiar cerca de 40 mil mujeres. Hoy en día, en seis meses, en menos de seis meses de gobierno, hemos logrado colocar 53 mil becas. Al final de este mes, habremos colocado más de la mitad de nuestra meta para el final del año, que era 100 mil. Y de esas 53 mil, más de 40 mil, cerca de 45 mil ya son para mujeres. Pero supongo que ese es un motivo para celebrar, ¿no? No es como si el Cenecit tuviese una deuda que supera los 10 millones de dólares con los becarios. Ustedes pongan en los comentarios, ¿quieren volver a estudiar? Los leemos. Y ustedes sean tan felices como este amiguito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Un gran abrazo y nos vemos mañana.